Atmosféric post hardcore, atmospheric metalcore, porque bueno, por ahí también se acercan estos chicos que tenían 9 años sin sacar un disco Loss Es su último disco, su cuarto disco de estudio, sexto trabajo, porque tienen, bueno, obviamente un EP principal, un split En fin, Loss es el disco de la semana por varias cosas, es un discazo, decía Atmosféric post hardcore, me parece que es su mejor definición Bueno, esta es una banda de Londres, de Reino Unido, son chicos que se fundan en 2004 Que en 2005 lanzan Darkness Prevails, su primer EP, su carta de presentación Con un vocalista que es Ed Gibbs, Edward Gibbs, que va a estar con ellos básicamente durante todos los primeros 3 discos Durante obviamente este EP, él tiene unos screens un tanto secos, con ciertas raíces, ciertas influencias del black Aunque desde luego de a poco se va soltando más hacia el metalcore Y a partir del segundo disco ya se van, a partir de Fragile Hope, su primer disco de estudio del 2007 Si tienen estos acercamientos metalcore blackened, medio agresivos Pero por ahí descubren los riffs como, no solamente como recurso de breakouts, de breakdowns Sino literalmente como atmósferas, literalmente porque precisamente a partir de entonces Sin necesidad de sintetizadores se acercan a este post hardcore Gracias a riffs más, pues no sé si de ensoñación Pero es que por momentos este disco, Fragile Hope, sobre todo canciones como Siren's Chant El canto, no sé si el canto de las sirenas, el canto de las alarmas Los acerca, me sonaron como a un En So I Watch You From A Far Denso Oscuro y muy agresivo, decía ese primer disco A quienes les guste más el metal más extremo, pues seguramente les gustará también más Este primer disco de larga duración Todavía con Ed Gibbs van a grabar dos discos más Que son los últimos, bueno, los dos previos a Lowe's Que son Blessed Encore del 2010 y Empire of Light, su último disco del 2012 De a poco, bueno, de hecho Blessed Encore ya básicamente les encuentra en un melodic hardcore ¿Por qué se metió esta mosca? Y las atmósferas ahí, a pesar de que no desaceleran, a pesar de que siguen con esta energía Pues a partir de ahí, y en Empire of Light ya básicamente les entregan a su propio estilo Solidifican su estilo de una manera muy armónica, muy melódica Muy enérgica, decía, vigorizante Sin embargo, pues ya para entonces se mantienen aparte en esta escuela Pues ya tardía del post-hardcore Edward Gibbs va a salir al año siguiente En el 2012 decía que sale Empire of Light, sale en el 2013 Y entonces pues ellos continúan sin grabar disco, continúan haciendo tours Y contratan, bueno, consiguen a un nuevo vocalista que es Paul Green Del cual pues no hay ningún disco, digamos, oficial hasta el momento O no había, porque en el 2017 regresa Ed Gibbs Le dice, como que tengo ganas de volver a la banda, ¿qué vamos a hacer? Pero deciden conservar a Paul Green Entonces este disco Lost, además de que está siendo trabajado desde el 2018 También es su primer disco con dos vocalistas Cada uno de los cuales hace voces en clean Y voces, quizás no screams todo el tiempo Pero sí más hardcore No es tampoco, pues digamos, ajeno al post-hardcore En las bandas que tienen dos vocalistas Está por ahí uno de mis discos favoritos del principio del post-hardcore Que de hecho los impulsó Impulsó este género que son They Came Suddenly De Attack Attack Desde luego On The Road también Y pudiéramos irnos además con el metalcore Con por ejemplo Dance Getting Dance Que de hecho ellos en ocasiones tienen hasta tres cantantes Cuando Will Swan también le entra a los coros Y en el metal, bueno, pues ni hablar No está más donde todos cantan Bueno, este disco, este disco de larga duración Su cuarto disco, decía su primer disco en nueve años Desde luego es un disco muy pensado Muy trabajado, muy producido Se nota desde el inicio como pues precisamente estos Básicamente tres años que estuvieron preparándolo Pues rindieron frutos a la hora de ir acomodando Dosificando cada parte de la producción Desde Ardura, el primer track Se sienten casi 40 segundos de intro de nuevo atmosférico Hay partes que son más lentas como Witness Marks El segundo track O Born End que ya había sido lanzado previamente como single En donde no se guarda nada la batería Y todos los instrumentos También te sueltan ese metalcore más dinámico En fin, es un disco de muchas mezclas Que básicamente recoge toda la experiencia que han tenido a lo largo Pues de estos ya más de 15 años Y la forma en que manejan las cuatro voces Vamos, las dos voces de las dos El par de voces de Ed Gibbs y de Paul Green La verdad es que es magnífica El disco como tal también tiene muy buenas letras También en ese aspecto es un disco muy pensado Los, Pérdida, hace referencia en sus letras No solamente a la pérdida de personas amadas De separaciones Sino también a las luchas mentales A los conflictos personales Las dudas La resiliencia El de enfrentarse a las adversidades Y salir avante En fin, es un disco además Que si está, desde luego que si te gusta el metal Y si estás en un aspecto medio bajoneado Te va a levantar Las atmósferas son hermosas Son preciosas La verdad Sin que eso mengue en la agresividad Aunque por momentos su parte más acústica Me suena como Como también a la parte acústica Por ejemplo de Escape the Fade Que no se va completamente a lo emo Como Escape the Cern Como la Cernale Pero digamos que saben Saben manejar muy bien Muy bien todos los subgéneros Que les forman O que conforman sus raíces Creo que deberían ser un poco Mejor conocidos O más conocidos Sin embargo Los me parece Que pudiera bien empujarlos de nuevo Hacia la cima Que habían olvidado Que habían dejado Pues en el olvido también Recién también salió El segundo sencillo de Catan Que con Astronoid Bueno que Catan Es como los restos de Astronoid Pero también un poco más agresivos Me parece que este va a ser Un gran año Para este tipo de música Que fusiona Lo atmosféric Con el metal Con el post hardcore Y para los que amamos Este tipo de fusiones Va a ser un gran año Mientras tanto Pues ahí está Lost Desde Londres Nueve años después De su último trabajo The Devil Sold His Soul Esto ha sido todo de momento Hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!